¿Hace cuánto fue? Acaban de llegar. Este es el taxi donde la trajeron. ¿Este fue el que nos llevó hasta aquí? Sí. Según nos dijeron, el tipo que se llevó a Cristina se metió por esta calle. Y se metieron al tianguis. No, nos faltaba. El taxista nos dijo que traía una gorra azul. Te vas en una patrulla. Hay que tapar la desembocadura. No quiero que se nos escape por aquí. Voy a entrar con uno de los nuestros. Entendido. Pechini, hay que moverse con cuidado. No quiero que le pase nada a la niña. Sí, señor. ¿Ok? ¡Hernández! ¡Hernández! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.